La verdad que muy contento, muy agradecido a la Fundación Urbunday, a Fabriciano, a todo el equipo. Felicitarlos también, a todo el equipo de la Fundación Urbunday, por el despliegue y el crecimiento. Este año se va a triplicar la superficie de esta bienal y también se va a multiplicar la intensidad de la producción artística, porque vamos a tener hasta mini escultores, 12 talleres de distintas edades que van desde los 4 a los 12 años y la verdad que estamos muy contentos porque tenemos distintos niveles de producción artística. Así como dijimos en su momento que entras a la cancha y salís de la calle, también queremos, con esta propuesta de este taller que ustedes ven a nuestras espaldas, que es un taller modular, empezar a generar talleres de mini escultores en los distintos barrios. Ya lo comprometimos a Fabric para que el primer taller, inaugurando el taller itinerante, lo dicte él y vamos también a imponer el lema de entras al taller y salís de la calle.